Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, tienda de auriculares Hoy os voy a presentar uno de los mejores amplificadores y DACs portátiles que existe en el mercado que es de la marca IFI Audio y es el microSD, es un DAC y amplificador del que hemos oído bastante además las funciones que tiene son muy amplias y en este caso os voy a hacer un resumen de en qué consiste y qué partido le podemos sacar a la hora de utilizarlo Es un amplificador que hay que decir, no es económico pero la verdad es que lo compensa con creces ya no solo con la presentación que tiene sino con la propia calidad del producto, la calidad de fabricación la multitud de accesorios que trae y sobre todo lo más importante, las funciones que nos puede permitir disfrutarlo porque realmente que nos ahorra tener muchos aparatos para tener solo uno Aquí lo tenemos, este es el IFI Micro IDSD, vemos que es más o menos igual de grande que mi mano tiene todas sus conexiones y la verdad es que tiene un diseño excelente es un diseño que podríamos identificar como que tiene un toque Apple y realmente eso pues le da el hecho de que podamos también disfrutar visualizándolo porque realmente que da gusto verlo, la calidad de fabricación, ese metal consistente se ve un producto sólido que no se nos va a estropear, nos va a durar tiempo entonces con esto la verdad es que nos aseguramos de tener un buen aparato durante un largo tiempo de uso de la música que vayamos a utilizar con él aparte tiene un peso de unos 300 gramos que la verdad es que no es mucho comparado a los amplificadores que hay en el mercado que hay algunos que para dar la misma potencia que da el Micro IDSD son bastante más grandes y pesados bien, voy a mostraros un poquito los accesorios que trae, que es de lo que estábamos hablando antes aquí vemos que tiene dos bandas de sujeción por si queremos unirlo a cualquier reproductor o cualquier cosa un adaptador USB la funda de transporte que además tiene el logo de IFI en la misma aquí tenemos el puente con la conexión óptica aquí tenemos un cable jack con ángulo de 90 grados por aquí tenemos el cable coaxial RCA aquí tenemos un cable USB macho hembra que además se nota que es de bastante más calidad que los estándar aquí otro cable USB de tipo A, tipo B y por último aquí tenemos el cable micro USB bien, yendo a lo que es el propio aparato el IFI Micro IDSD lo que podemos decir es que es un todo en uno espectacular porque es DAC, amplificador y previo de altavoces ya sea estacionario o portátil y además es todo en único aparato es decir, normalmente podemos tener por un lado un DAC, un amplificador y distintos aparatos pero aquí lo tenemos todo en uno a la misma vez bien, tenemos las distintas conexiones tenemos entrada y salida coaxial que además es inteligente salida RCA entrada USB que además cuando conectamos por la entrada USB el aparato se carga automáticamente un USB lateral que hace de powerbank que luego hablaremos un poquito de él el potenciómetro distintas opciones de sonido que es la 3D la de graves la conexión de 3,5 para conectarle una fuente de sonido la entrada de auriculares con 6,5 tenemos que poner el adaptador y luego por aquí tenemos distintas opciones que son de batería, potencia y demás que luego iremos explicando aparte por detrás podemos ver como de forma realmente muy lograda han puesto explicaciones de que significa cada una de las opciones es decir, no hay más que verlo para ver la cantidad de funciones que nos puede dar este aparato además nos dice también los formatos que puede leer que también hablaremos de ello las diferentes licencias es un producto homologado ha pasado todos los controles realmente es un producto que esto es de calidad o sea, quien quiera tener algo de calidad duradero y funcional desde luego que el IFI MicroSD es precisamente eso bien, vamos a hablar de las distintas funciones que tiene una de las primeras y más importantes es el DAC un DAC es básicamente una tarjeta de sonido externa con la cual mejoramos la calidad de sonido de nuestra fuente de audio por ejemplo, si tenemos un ordenador que no da un buen sonido con un aparato como el MicroSD lo conectamos y automáticamente la calidad de sonido que vayamos a sacar por auriculares, por altavoces o lo que sea que le conectemos va a aumentar exponencialmente además en este caso el MicroSD para aquellos usuarios de Apple no solamente tiene estética Apple y calidad de construcción que podríamos decir Apple sino que además su configuración con los Mac es automática nosotros conectamos nuestro MacBook nuestro iMac o lo que sea por el puerto USB la entrada USB del MicroSD automáticamente se configura y ya estamos listos para poder escuchar directamente desde el DAC del MicroSD es decir, el ordenador haría de fuente de sonido y el MicroSD haría de DAC la potencia, la calidad de sonido y todo lo demás viene del propio amplificador como digo, conexión automática bien, aparte de los usuarios de Apple ya con carácter general el MicroSD es un amplificador y un DAC que reproduce cualquier archivo del mercado sea lo que sea, lo más exigente cualquier tasa de bits archivos PCM, DSD512, DXD lo reproduce absolutamente todo no hay nada que se le resista es decir, es compatible con todos los formatos que hay y eso pocas veces se puede decir de un DAC o sea que aquí tenemos un caso especial de un aparato que puede con todo aparte de esto, volvemos a lo mismo que es portátil y estacionario a la vez es decir, un aparato que sea capaz de reproducir archivos de calidad profesional y que sea portátil y estacionario es algo único con esto realmente tenemos un DAC para reproducir cualquier cosa sin preocuparnos y prácticamente tenemos un estudio semiprofesional en casa es decir, esto ya vemos que nos proporciona realmente unas utilidades que son bastante únicas bien, al respecto del amplificador el MicroSD también es un amplificador muy potente desde luego que para ser portátil es uno de los más potentes que hay en el mercado con esto el MicroSD tiene tres niveles de ganancia tiene la ganancia normal luego tiene la ahorro y luego la turbo aquí en este piloto rojo que tenemos si nos fijamos pone las distintas opciones aquí pone la turbo pone la normal y pone la eco ¿qué consiste cada uno? bueno, la normal para que nos hagamos a la idea es capaz de mover, por ejemplo, unos Audece LCD2 o unos Shifiman HE500 cosa que ya es luego tenemos la eco ¿vale? que conforme vamos moviendo el piloto pues se va poniendo cada una de las opciones luego tenemos la eco que es la de ahorro de energía y que nos sirve para auriculares muy sensibles en especial los IEMs y luego tenemos el modo turbo que ahí básicamente pocas cosas se le resisten es decir, lo mueve prácticamente todo y ya os digo estas son unas opciones que no tenemos en cualquier amplificador y DAC del mercado bien, otra función más que tenemos es la de previo de altavoces ¿en qué consiste el previo de altavoces? pues bueno, por ejemplo si conectamos por la salida RCA el previo de altavoces lo que hace es utilizar el DAC del micro-IDSD y no amplifica pero sí que es cierto que le da un poquito de potencia para que podamos utilizar el potenciómetro del micro-IDSD es decir, que por ejemplo si lo conectamos a nuestros altavoces que son autoamplificados por el previo de altavoces podemos manejar el volumen a través del potenciómetro del micro-IDSD entonces, de esta manera tenemos en un único aparato todo lo que necesitamos para un equipo de audio de sobremesa podemos tenerlo, por ejemplo conectado como un DAC USB a un ordenador la salida RCA como previo para los altavoces y al mismo tiempo tenemos la salida de auriculares a nuestra disposición en todo momento ya que se puede utilizar de forma simultánea con la salida de línea entonces, estas son las funciones más concretas y fuertes que tiene este amplificador bien, vamos a ver ahora los extras que es lo que yo consideraría que se podía decir que tiene bien, como habíamos explicado las diferentes funciones del micro-IDSD o las más destacadas serán la de DAC la de amplificador y la de previo de altavoces ahora vamos a hablar un poco de las distintas opciones de sonido y de lo que yo diría que son los extras que nos da este dispositivo lo primero de lo que os voy a hablar es lo de la función IEMATCH ¿en qué consiste? pues lo que hace es evitar el ruido de fondo con auriculares sensibles IEM que son aquellos que nos metemos en la oreja que nos aíslan del exterior entonces, pasamos de oír claramente ruido de fondo al conectar unos IEM o portables al dispositivo a el más absoluto de los lentes al activar la función IEMATCH luego, ¿qué más tenemos? tenemos estas dos opciones de sonido que una se llama 3D y la otra X-BUS el X-BUS lo que hace es aumentar los graves y subgraves es decir, aquellos que nos gusten los bajos que escuchemos bastante música que tenga graves con esta función lo que haremos es aumentar la calidad y pegada de estos pero lo bueno es que no ensucia el resto de frecuencias es decir, que es una forma limpia de aumentar los graves y disfrutar más de este tipo de música luego tenemos el filtro 3D que también se llama Holographic Sound que lo que nos permite es tener una mayor sensación de escena y tridimensionalidad es decir, que es como si estuviéramos en un concierto lo percibimos todos los instrumentos mejor los podemos notar en qué parte están y nos da pues eso una sensación de que estamos metidos en ese escenario y esto además lo consigue tanto a través de altavoces como utilizando auriculares cosa que la verdad está muy lograda poder hacerlo con ambas fuentes de sonido con ambos exponentes de sonido bien de lo más importante que es la batería el microdísel como decimos es portátil es una bestia en amplificación lo reproduce absolutamente todo todos los formatos de audio nos hace previo pero la cuestión es ¿cuánto dura la batería de este aparato? pues bien para que nos hagamos la idea la batería tiene 4800 miliamperios entonces si lo ponemos en el modo eco la batería nos tiene que durar alrededor de 15 horas y además estos son pruebas reales realizadas por nosotros el fabricante indica 14 pero nosotros hemos hecho pruebas y nos indica 15 para el modo normal 10 horas y para el modo turbo el fabricante indica 6 pero a nosotros nos ha durado 5 y media pero bueno que es prácticamente lo que nos dice ¿qué más tenemos? como dije al comienzo cuando lo tenemos conectado a la entrada USB del ordenador podemos elegir si queremos hacer que cargue la batería conectado a la red o que tire de su propia batería pero en cualquier caso si lo ponemos que cargue conectado al ordenador y que tire de uso estacionario se irá cargando otra cosa que para mí es muy muy interesante que esto realmente es un extra y por lo menos yo considero que es muy útil es el puerto USB lateral que hemos visto también al inicio del vídeo y que no hemos dicho nada y es que este puerto nos permite que el microSD haga de powerbank un powerbank no es más que un cargador portátil es decir que si tenemos una tablet una tablet un móvil un iPad lo que sea que funcione y se cargue por USB si lo conectamos al microSD tenemos una batería portátil de 4800 mAh para que nos hagamos una idea un iPhone tiene una batería de alrededor de 2200 mAh pues con el microSD podríamos cargar hasta dos veces la batería del iPhone realmente esto para mí es un extra que es muy interesante ya que además pues lo que decíamos una batería de 4800 mAh y bueno con 5 voltios y 1,5 amperios de carga bien en resumen con todo lo que hemos comentado del microSD lo que podría definirlo mejor es el hecho de que es un aparato versátil esto es es un DAC USB un amplificador de auriculares un previo de altavoces tiene la posibilidad de ser portátil o de sobremesa es decir estacionario conexiones muy variadas hace de powerbank cargando nuestro móvil o tablet tiene potencia de sobra para cualquier auricular y capacidad para adaptarse a cualquier sensibilidad si mete ruido de fondo o saturar y evidentemente la calidad de sonido es excelente entonces esto es lo que define en resumen lo que es el microSD y estas son las funciones que quería comentaros en cualquier caso si tenéis alguna duda más no tenéis más que contactarnos a nuestra página web o teléfono de contacto y hacernos cualquier duda o consulta que tenéis para que la resolvamos muchas gracias y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo